Buenas noches. ¿Cómo reaccionamos cuando frente a nuestros ojos sucede una grave injusticia? Démonos un momento para pensar. Algunos de ustedes podrían decir con rechazo, con indignación, con ganas de hacer algo. ¿Acerté? A pesar de lo que dice nuestra lógica, esto no siempre sucede así, ni en nuestro entorno inmediato, ni en el mundo. Podemos encontrar un ejemplo de eso en nuestros recuerdos del colegio. Algunos de ustedes recuerdan la situación de bullying hacia algún compañero. ¿Recuerdan ustedes cómo reaccionar? ¿Recuerdan sí reaccionar? Si no hacemos nada, hacemos mucho daño. Margarita Cano, investigadora de niñez y juventud en Colombia, encontró que las víctimas de bullying sufren el doble de dolor por la inacción de los espectadores que por la acción del maltratador. El silencio de los espectadores entre las burlas, los golpes y las humillaciones legitima, amplifica y ahonda la injusticia. Ahora como adulta yo me pregunto cómo era posible que pasaran estas situaciones ante los ojos impávidos de profesores y compañeros y no hiciéramos nada. Lamentablemente esto no solamente pasa en las aulas de clase, pasa en el mundo. Todos podemos pensar en alguna situación en que un grupo de personas ha sufrido de manera desproporcionada sin que otros a su alrededor o el mundo haya hecho algo para acabar efectivamente con este sufrimiento. Hace 10 años trabajé con niñas y adolescentes que habían nacido durante o poco después del genocidio en Ruanda. Durante este genocidio un millón de personas murió en tan solo 100 días. Otros 3 millones de personas fueron forzados a mudarse a otras partes de su país o a otros países para salvar sus vidas. Mientras yo escuchaba las historias de estas niñas, visitaba los centros de memoria y veía las infinitas tumbas colectivas, yo no podía dejar de pensar cómo dejamos que esto pase. ¿Dónde estaban las voces de la comunidad internacional? ¿Dónde estábamos todos nosotros entre abril y julio de 1994, cuando en Ruanda más de 10.000 personas eran asesinadas cada día? ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaba yo? Y francamente podríamos hacernos las mismas preguntas sobre casi cualquier otra crisis humanitaria. Los 6 millones de judíos que murieron durante el holocausto nazi o los millones de desplazados forzados por las guerras africanas. Estos hechos abominables han sucedido en frente de todos nosotros. ¿Cómo dejamos que esto pase? Algunos de ustedes podrían decir, bueno, pues es que esto pasó hace mucho tiempo o era muy lejos y la verdad yo no podía hacer mucho. Ok, aceptemos por un momento esta permisa. Entonces, ¿qué haríamos si una crisis humanitaria pasara hoy, cerca a nosotros, en nuestros países y justo en nuestra época? ¿Nos quedaríamos indiferentes o esta vez sí haríamos algo por mitigar el sufrimiento de estas personas? ¿Ustedes querrían hacer algo? Pues les tengo noticias. Una de esas tragedias humanitarias está sucediendo hoy, aquí en Latinoamérica, en tu país, en tu ciudad. Y ¿sabes qué? Esta vez sí tienes la oportunidad de hacer todo lo que no hicimos en la crisis de Ruanda o en las crisis de desplazados por las guerras africanas. Desde el 2015, unos 5 millones y medio de venezolanos, la quinta parte de la población de este país, ha tenido que vivir de una de las peores crisis que haya sufrido país alguno en la región. Ellos se han ido buscando un mejor futuro hacia países que no conocen, en donde trabajan más y ganan menos que los locales, en donde tienen menor acceso a salud y educación y en donde diariamente se enfrentan al abuso, a la explotación, a la inequidad y a la exclusión. Este es el segundo éxodo de población vulnerable más grande del mundo después de la crisis siria. Y a esta crisis humanitaria, que ya era grave, se le suma ahora una pandemia global, que hace que este sea probablemente uno de los peores momentos en la historia para ser un refugiado. La crisis del coronavirus nos afecta a todos, sí, pero no lo hace por igual. Las brechas que ya existían entre la población venezolana y la población local en estos países han aumentado y hoy los venezolanos son más vulnerables. Ellos son más pobres, tienen más oportunidad de contagiarse de coronavirus. Si se contagian, tienen menos posibilidades de sobrevivir y tienen menos chances de recuperarse económicamente que casi cualquier otro grupo poblacional de la región. Todo esto en medio de niveles de discriminación y xenofobia que han alcanzado durante la pandemia, su nivel más alto desde que inició este éxodo. Déjenme les explico a qué me refiero. Los migrantes y refugiados venezolanos están perdiendo de manera desproporcionada sus trabajos, lo que afecta el bienestar de sus familias. Antes del COVID-19, la mayoría de estos migrantes trabajaba en los sectores de construcción, turismo y restaurantes, que han sido algunos de los más afectados por las normas de aislamiento social. Además de eso, trabajaban como informales, lo que los ha expuesto más a perder sus trabajos y caer rápidamente en la pobreza. De hecho, antes de la crisis del COVID-19, el Banco Mundial estimó que en Perú el 18% de los venezolanos era pobre. Después de solo 30 días de aislamiento social, el 92% de los venezolanos trabajadores informales serían pobres. Estos 74 puntos porcentuales más en solo un mes. Y a pesar de la crudeza de estos números, muchos podrían decir, bueno, esto es terrible, pero todos hemos sido afectados. Lo mismo debe estar pasando con los trabajadores informales peruanos. Veamos. El banco también estimó que más o menos 5 de cada 10 trabajadores informales peruanos habría visto su ingreso afectado durante esta pandemia, comparado con 9 de cada 10 trabajadores informales venezolanos. Los números para los dos grupos son terribles, pero es obvio que la población venezolana se está viendo afectada de manera desproporcional. Y esto sin tener en cuenta que la población peruana, los trabajadores informales peruanos podrían acceder al menos a alguno de los programas de ayuda que ha creado el gobierno para mitigar estas pérdidas. Programas a los que la población venezolana no tiene acceso. Y esta situación sería similar en otros países de Latinoamérica, en donde están algunos de los países más afectados por COVID-19. Pero no solo están perdiendo sus ingresos de manera desproporcionada. También las familias venezolanas tienen menores posibilidades de prevenir el virus. La Organización Mundial de la Salud ha sido categórica en cuanto a las medidas que son necesarias para prevenir el coronavirus. El distanciamiento social, el uso adecuado de mascarillas y el lavado frecuente de manos. Bueno, para muchas de las familias migrantes y refugiadas venezolanas, adoptar estas medidas es prácticamente imposible. Hablemos primero del distanciamiento social. Las familias venezolanas viven en mayores condiciones de asignamiento que la población local. En Perú, por ejemplo, encontramos que el 60% de los venezolanos viven bajo estas condiciones. Eso es 14 veces más que la población peruana. Y si vives en asignamiento, es prácticamente imposible tomar la distancia social requerida para prevenir el contagio. Esto quiere decir que un contagiado en el hogar pone en riesgo a todo el grupo familiar. Y esta situación de asignamiento solamente se ha agravado durante la pandemia. En Colombia, el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos encontró que una de cada cinco familias venezolanas se ha visto forzada a mudarse durante el periodo de aislamiento social obligatorio. Esto principalmente porque no han tenido con qué pagar sus rentas. Y estas familias han tenido que mudar o con otras familias o con amigos o lo que es peor, se han visto forzadas a vivir en la calle. Entonces, descartemos que para estas familias es posible guardar el distanciamiento social requerido para prevenir el virus. ¿Y qué pasa con otras medidas, como el uso de mascarillas o el lavado de manos? Las mascarillas, para ser efectivas, deben cambiarse o lavarse frecuentemente. Y esto requiere recursos. En Colombia se encontró que dos de cada tres familias migrantes venezolanas han tenido que sacrificar al menos una de las tres comidas necesarias al día. Entonces, estas familias tienen que escoger entre comer aún menos o comprar una mascarilla. ¿Y cómo lavar las mascarillas o lavarse las manos frecuentemente si el 30% de las familias venezolanas en Colombia no tiene acceso a agua y jabón cuando lo requiere? Como ven, estas familias están mucho más expuestas al contagio. Pero además, por su vulnerabilidad, si se contagian, tendrían menos posibilidades para sobrevivir. A pesar de que los gobiernos han decretado el acceso universal a servicios de salud por afecciones relacionadas al COVID, la mayoría de los migrantes y refugiados venezolanos no busca ayuda médica aún después de presentar síntomas. Esto sucede por varias razones. Una de ellas es que muchos no tienen acceso a salud. En Colombia y en Perú, solamente uno de cada diez migrantes venezolanos tiene un seguro de salud. Y por esto ellos piensan que no van a poder pagar una prueba o pagar atención médica, ni mucho menos una unidad de cuidado intensivo de requerirlo. Pero además de esto, muchos no buscan ayuda por miedo a la discriminación o incluso a ser deportados al hacerlo. Y podrían salir voces diciendo, bueno, esto es una pena, pero primero debemos atender a los nacionales. A estas voces les tengo una noticia. El coronavirus no pide pasaporte y un infectado más en nuestra comunidad importa porque nos hace a todos más vulnerables, haya nacido donde haya nacido. Si algo hemos aprendido durante esta pandemia es que cuidarnos a nosotros solos no es suficiente. Tenemos que cuidarnos entre todos si queremos vencer al COVID-19. Y cuando digo todos, me refiero a todos. Entonces, las familias de migrantes y refugiados venezolanos han perdido de manera desproporcionada sus ingresos, se están viendo más expuestos al coronavirus y de contraerlo tendrían menos posibilidades de sobrevivir. Lo que les quiero decir es que a los riesgos que ya enfrentaban ellos debido al éxodo se ha sumado estos riesgos de morir o por COVID o por hambre durante la pandemia. Como pueden ver, una crisis humanitaria está pasando delante de nuestros ojos y los impactos de esta crisis van a persistir. Aún cuando nuestros países empiecen a recuperarse de la crisis del COVID, la población migrante no va a poder recuperarse al mismo ritmo y no van a poder levantarse de la pobreza en la que se han sumido. A pesar de que los gobiernos están empezando a implementar programas para redinamizar la economía a través de las personas, a través de las empresas, la mayoría de la población venezolana no se encuentra incluido en estos programas. Y principalmente esto es por su estatus migratorio irregular. Y francamente, excluirnos no es una buena idea porque es precisamente en la inclusión de estas familias en donde podría estar la clave para recuperarnos más rápidamente. En un contexto de crisis como el que estamos viviendo, en donde los indicadores de crecimiento se han desplomado de forma dramática, lo más lógico sería hacer uso de todas las herramientas que tengamos a mano para recuperarnos más rápidamente. La población migrante y refugiada venezolana en Colombia, Ecuador y Perú tienen mayores niveles de educación que la población local, pero este potencial no se está aprovechando. El Banco Mundial estimó que si la población venezolana pudiera insertarse en el mercado laboral peruano, podría producir 3.200 millones de dólares adicionales al año, que sería suficiente para cubrir un tercio del gasto en la educación. Pero además, al recibir ingresos, van a comprar otros bienes y van a pagar impuestos. Y estos ingresos serían suficientes, no solamente para proveerles servicios a ellos, sino además de eso, para cubrir el presupuesto en el de todo el departamento del Amazonas, que es uno de los más afectados por COVID-19. Resultados similares encontramos en Colombia y en Ecuador. Entonces, atender las necesidades de la población migrante y refugiada no solamente debería hacerse por razones humanitarias o por salud pública, sino también porque es un buen negocio para todos. En este momento en que nuestros países están atravesando una crisis tan profunda, no podemos darnos el lujo de desperdiciar una oportunidad así. La población venezolana podría aportar puntos porcentuales de crecimiento que hoy necesitamos más que nunca. Pero ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no tomamos medidas de integración y por qué no aprovechamos este potencial si es tan buen negocio? Una de las principales razones es la xenofobia. En Colombia, Ecuador y Perú, los indicadores de rechazo hacia la población venezolana y desaprobación hacia las medidas de integración del gobierno han aumentado de manera dramática durante la pandemia. Y este rechazo impide que los tomadores de decisiones hagan lo que es más beneficioso para todos. Es así como nos volvemos artífices de la tragedia de estas familias de migrantes y refugiados venezolanos, pero también de la tragedia de nuestras propias familias. ¿Se dan cuenta? Debido a la discriminación podríamos estar perdiendo una oportunidad cuando la necesitamos más que nunca. Recuerdan que hace unos minutos les pregunté qué harían si graves injusticias sucedieran frente a sus ojos. Muchos de ustedes pensaron que les gustaría hacer algo por aquellas personas que sufren. Bueno, esta es nuestra oportunidad y hay mucho por hacer. Las familias de migrantes y refugiados venezolanos necesitan con urgencia medidas que les permitan sobrevivir la pandemia y medidas que les permitan contribuir a la recuperación de nuestros países. Primero, ellos necesitan ayuda humanitaria de emergencia. Esto incluye acceso a comida, a techo y a protección en condiciones que no los expongan más al contagio, como le está brindando el gobierno colombiano en las fronteras con la ayuda de organizaciones como ACNUR, el Programa Mundial de Alimentos y la Organización Internacional para las Migraciones. Segundo, se debe invertir en las áreas receptoras para que los locales y los migrantes y refugiados puedan prevenir el virus. Esto incluye ampliar el cubrimiento de servicios como agua y saneamiento o salud. También implica darles mejor acceso a mascarillas y elementos de protección y trabajar en las brechas de servicios que se crean por culpa de la discriminación. Tercero, todos necesitamos con urgencia que cuanto antes las familias de migrantes y refugiados venezolanos sean integradas en la respuesta de nuestros países a la crisis. Para esto, es primero necesario mantener a estas familias a flote durante la pandemia, como lo está haciendo el Banco Mundial a través de transferencias monetarias por 8 millones de dólares en Colombia y en Perú. Segundo, es necesario aprovechar su capital humano para superar esta crisis, como lo está haciendo Argentina y Perú, en donde cientos de médicos y enfermeras venezolanos han sido incorporados al grupo de profesionales que atiende día a día las víctimas de este virus. Y finalmente, es urgente que la población venezolana sea incorporada en los programas de empleo, de emprendimiento y de acceso a créditos para que les permitan a ellos proveer apoyo a la recuperación económica a su máximo potencial. Y todo lo anterior sería más fácil si continuamos incentivando la regularización y la formalización. Hoy por hoy, en Latinoamérica, cuatro de cada diez migrantes es irregular. Y esto no les permite acceder a servicios, convalidar sus estudios y contribuir a nuestras economías como pueden hacerlo. Por eso es urgente reanudar los esfuerzos de regularización, flexibilizar los recursos, flexibilizar los requisitos y adaptar los procesos a plataformas virtuales, como lo está haciendo el Perú, en donde más de 400 mil migrantes serían regularizados en los próximos meses. Y sobre todo, hoy, más que nunca, necesitamos ser solidarios. Una crisis humanitaria está sucediendo frente a nuestros ojos. Y aunque como sociedad hemos hecho esfuerzos para poder atender esta crisis, estos no han sido suficientes. Y esta falta de acción nos afecta a todos. Afecta a la salud pública de nuestros países, afecta a nuestras economías y afecta nuestra posibilidad de recuperarnos. Por eso no podemos quedarnos indiferentes. Si uno de nosotros no sale de esto, nadie sale. Seamos aquellos que hacen imposible que todos, locales, migrantes y refugiados, salimos juntos de esta crisis. Donemos a organizaciones locales que están apoyando a población local vulnerable y a población migrante y refugiada. Apoyemos las respuestas de integración de nuestros gobiernos y sobre todo defendámoslas de la discriminación y la xenofobia. Cada día que pasa y la situación de estos millones de familias venezolanas se empeora, yo me pregunto, ¿qué va a pasar en 10 o 20 años cuando abramos los libros de historia y nuestros hijos lean sobre este éxodo? Y lean como miles de migrantes y refugiados venezolanos murieron por COVID o por hambre durante esta pandemia. Nos van a preguntar si esto sucedió. Nos van a preguntar qué hicimos. ¿Qué les vamos a responder? ¿Que no hicimos nada? ¿Qué le van a decir ustedes a sus hijos? En un burtijo, lo único que se necesita para que el mal triunfe es que los buenos no hagan nada. ¿De qué lado de la historia? ¿De qué lado de esta historia vamos a estar? Muchas gracias.